Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy voy a mostraros una landing page básica para Smart Links. Atento, atento. Si estás haciendo CPA Marketing, estás en el mundo del CPA, y tienes tus Smart Links pero no sabes cómo crear una landing page básica para mover esos Smart Links, este es el vídeo que tienes que ver. Ponte atento porque te voy a enseñar cómo es la estructura de una landing page básica y cómo puedes tener una muy sencilla para casi cualquier tipo de oferta y empezar a correr cualquier Smart Link en tráfico Push, en tráfico Pops. Vamos a ver cuán fácil es que tengas este tipo de landing para que puedas trabajar sin ningún problema tus Smart Links. Vas a ver qué sencillo es construirla y cómo puedes subirla a tu servidor de una manera increíblemente sencilla también. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita ahora mismo si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de like, porque créeme que este vídeo te va a gustar, y sobre todo a que lo guardes. Guárdalo en una lista de reproducción que sea CPA con Betty Romerito para que lo tengas de referencia y en un futuro puedas volver a revisarlo y veas cómo puedes hacer tus landing pages básicas para los Smart Links. Atento, también te va a servir para las ofertas únicas, para las ofertas que no son Smart Links. Así que toma nota y vamos a ver ahora mismo el paso a paso de cómo puedes crear una landing page básica para Smart Links. Te voy a mostrar primero la landing básica para que tú la veas. Mira, es esta, un headline asombroso, una imagen de 250x250 que puede ser más grande y lo que el usuario tiene que hacer en la página siguiente y por qué el timer está aquí y el CTA to click. Aquí vamos a poner nuestro Smart Link, aquí en este botónzote, que es lo más importante. Como ves, la estructura es muy básica, es muy sencilla y puede servirte para casi lo que tú quieras, lo que tú quieras. Te voy a mostrar un ejemplo ya terminada la página. Mira, por ejemplo esta. Sabes de fútbol. Aquí va la imagen. Ahora mismo se me ha roto, así que no se ve, pero va la imagen. Si te fijas, es la misma, el headline. Luego la imagen, que la imagen aquí no la he puesto. Y luego viene, ¿qué tiene que hacer el usuario en la página siguiente? No en esta que está viendo, en la siguiente. Esta es una prelanding, para que vayan directos al Smart Link. Bueno, pues aquí pongo yo, ¿quieres aprender cómo ganar 350 al día? Responde las siguientes preguntas para calificar. Oferta válida solo durante 1 minuto a 59. Y aquí le he puesto, ¿cuál es el tiempo aquí? Y le ponemos el tiempo. Y luego el CTA tu click, que en este caso es, empieza ahora. Tampoco tenemos que darnos demasiado mal. Es, empieza ahora. Sin más, tú vas a poner aquí tu Smart Link y esto es todo. Puedes cambiar este título y poner lo que tú quieras. Esta es otra variante, ¿ves? Oh my God, el headline, 300 por 300. Hacer esta sencilla encuesta cambió mi vida. Ahora es tu turno. Toma esta rápida encuesta durante los siguientes 5 minutos para que veas cómo puede cambiar tu vida también. Y se acabó. Válido al 23 de julio del 2022. Hoy es el día de hoy. La fecha se pone en automático. Entonces, está genial. Este tipo de paginitas van muy bien para ofertas Smart Link. Por ejemplo, yo me voy a I Monetize It. Este es I Monetize It. Smart Links. Puedo crear mis Smart Links o gestionar mis Smart Links. Vamos a poner aquí que sea gestionarlo. ¿Ves? Aquí es una landing test. Le doy clic. Y en este caso, esta landing es para dating. Dating normal. No es adulto. Es dating mainstream. No me dejan hacer email. Así que tengo que enviar directamente a la landing. En este caso, este tipo de landing. Por ejemplo, vamos a hacerla una ahora mismo en directo contigo. Voy a ver el código. Te lo voy a mostrar. Este es el código. A mí me gusta usar este programita para el código. Pero hay programas que son 100% visuales. Por ejemplo, si te vas a Internet. Puedes ponerle aquí este editor, por ejemplo. El Wash & Wish. Mira, ves. Aquí puedes... Aquí pegas el código. Y aquí ves lo que hay. Por ejemplo, este código que estás viendo aquí. Lo voy a copiar todo. Lo copio todo. Es muy sencillito. Copiar. Me lo voy a llevar aquí para que tú lo puedas ver. Lo voy a limpiar aquí. Todo esto es online. No estoy haciendo nada fuera del online. Fuera. Voy a pegar el mío. ¿Veis? Ok. Míralo. ¿Ves? Andas un headline. Bla, bla, bla. Si tú eres visual. Una persona visual. Utiliza este tipo de constructores para modificar la landing. Y si no eres un tipo visual como yo. Yo prefiero trabajar lo que es el texto plano. Bueno, pues por ahí. ¿Ves? Aquí dice Your Page Title. Me voy aquí. Es Anosom Headline. Y aquí dice Your Page Title. Anosom Headline. What user was doing in the next page. Que es esta. Y aquí donde dice Anosom Web Page. Como vamos a hacer de adulto. Según nuestro enlace. Este es Dating. Vamos a ponerle ahí. Por ejemplo. Me lo voy a inventar. Lo vamos a poner todo en español. Mujeres listas para charlar contigo. Por ejemplo. Y aquí vamos a poner una imagen. ¿Ves? Source de la imagen. Me voy a ir aquí. Y vamos a poner aquí. Chicas bonitas. Por ejemplo. Se me ocurre. Y quiero una imagen. Que sea de 250 por 250. Entonces aquí. Voy a ir a imágenes. ¿Ves? Ahí son chicas bonitas. Y voy a poner en herramientas. Tamaño. Y vamos a poner un tamaño. Mediano. Tú buscas la que tú quieras. Esta por ejemplo. Está muy bien. Vamos a poner. Open Image. En New Tab. Vamos a ver el tamaño que tiene. Ah, perfecto. Nos puede quedar bien. Vamos a. A coger esta URL. Control C. Me voy aquí. La pego de este lado. ¿Ves? Aquí. En esta partecita chiquitita. La voy a pegar. Ahí está. Mírala. Genial. Listo. Y luego. ¿Qué tiene que hacer el usuario en la siguiente página? Y vamos a poner aquí. Esta URL es eterna. Así que podríamos modificarla. ¿Qué tiene que hacer en la siguiente página? ¿Ves? Esto. Lo voy a quitar. Para que veas que sencillo es modificarla en landing. Vamos a ponerle, por ejemplo. No toques las etiquetas. Esto que está entre los corchetitos no se toca. Todo lo demás sí. Aquí, por ejemplo, vamos a poner. Están esperando por tu llamada. Conócelas. No. Sí. Conócelas antes de que el reloj avance. Y dice, ¿Por qué está este timer here? ¿Ves? ¿Por qué está este timer here? Y esto está en mayúsculas. Así que lo vamos a poner en mayúsculas. Y vamos a ponerle. Solo espero cinco minutos. Y aquí le ponemos los cinco minutos. Y luego el CTA to click. Y el CTA to click vamos a ponerle, por ejemplo. Llámame ahora. Y vamos a ponerle una flechita. Vale. Ya está. Vamos a coger todo este código. El código nada más. Todo el código. Control C. Me lo voy a llevar yo a mi visual. A este. Porque a mí me gusta más aquí. Voy a hacer uno nuevo. Lo voy a pegar. Uf. ¿Ves? Por eso no me gusta usar los editores online. Porque son súper molestos. Así que voy a replicarlo aquí. ¿Ves? En el mío. Que es más limpio. La página tiene que estar limpia. Y aquí ya no está limpia. ¿Ves? Como no está limpia no me gusta. Pero funciona igual. Lo voy a guardar. File. Save Has. Y le vamos a poner que nos lo guarde como. Básico. Uno. Por ejemplo. Y aquí le voy a poner HTML. Por eso me gusta este tipo de editor. Porque me da la posibilidad de elegir lo que yo quiera. HTML. Listo. ¿Ves? Y lo guardo. Ya está. Si yo le doy aquí a ejecutar. Me voy a poner ese abajo. Para que veas. Run. In Chrome. In Firefox. Porque es la que yo uso. Míralo. Ahí está. Mujeres. Para charlar contigo. Se ha destrozado un poco en el editor visual. Porque no fue capaz de leer todo. Así que. Por eso usamos el otro. Voy a irme a este. Que es el mío. Aquí. Y voy a hacer lo mismo aquí. Mujeres. Voy a poner mayúsculas. Mujeres listas para charlar contigo. Y todo esto. ¿Ves? Todo lo que está en los corchetes. No lo toco. Me voy hasta abajo. Y ya dice. An awesome headline. Entonces voy a poner lo mismo. Y dice. Chicas listas para charlar. O algo más. Más atrevidos. Aquí ponemos la imagen. ¿Ves? Source. Y voy a copiar la imagen previamente. Lo pego aquí. Ya está la imagen. Que es horriblemente larga. Pero bueno. Lo que el usuario tiene que hacer en la siguiente página. Es. No me dejes esperándote. Y aquí. Vamos a poner. Llámame ahora. Llámame ahora. Y otro CTA. Aquí. Nuevamente es. Ahora. Te espero. Listo. Y este lo voy a guardar. ¿Ves? Aquí dice index. Lo voy a cambiar. File. Save as. Y le vamos a poner. Datin básico 2. 2. Save. Y lo voy a ejecutar. Este. Run. En Firefox. Mira que bonito. Chicas. Gracias por charlar algo más. La chica. No me dejes esperándote. Llámame ahora. Blablabla. Ahora te espero. ¿Ves? Fácil. Rápido. Bonito. Y aquí tú puedes cambiar absolutamente todo. Cada que tú quieras. No te hace falta nada más. ¿Qué es para juegos? Pues para juegos. Por ejemplo. Si mi Smart Link es genérico. Es decir. No es para Datin. Sino para Mainstream. Por ejemplo. Aquí Smart Links. Voy de nuevo. Crear un Smart Link. Y aquí yo puedo elegir. En Night Monetizer. Cada red de CPA es distinta. Es Mainstream. Suite Takes. ¿Ves? Mainstream Dating. Niche Dating. X Games. Y IBRC. Este tiene esto. Pero aquí también hay ofertas. Sin estar en Smart Link. Por ejemplo. Estas. En el Marketplace. CPA Marketplace. Todas las ofertas. Y aquí por ejemplo. Voy a buscar una de juegos. O de iPhone. Lo que sea. Da igual. Porque yo. Con esta landing básica. Esta. Puede hacer lo que quiera. Lo que yo quiera. Y queda bonito. Mira como ha quedado de chulo. Queda súper bonito. Estas landings. Las puedes usar. Para tráfico push. Para tráfico pops. Para tráfico redirect. Para casi todo. Lo que no es. Las grandes redes. Lo puedes usar perfectamente. Y puedes ponerle tus trackers. La. El código. Está limpio. Limpio. Tú aquí si quisieras. Le puedes poner otro script. Que sea el tracker de. Bimob. Del que tú quieras. Que queremos una de juegos. Pues nuevamente. Nos vamos. Voy a hacer una réplica. Le voy a poner. Guardar como. Básico. 3. Porque es tan sencillo. Me voy a ir aquí. A buscar una oferta. A ver si hay de juegos. Vertical. O gambling. Por ejemplo. Porque en esta red. No veo otra cosa. Gambling. Y ya le doy a buscar. Y aquí hay de gambling. Vulcano Vegas. Por ejemplo. Vulcano Vegas. Vamos a verlo. Míralo. Está súper bonita. Puedo usar. Incluso. Esta misma. Imagen. Pues voy a copiar. La imagen. Desde arriba. Control C. A ver si no me la destroza mucho. Y la voy a poner. Aquí. En lugar de. Esta imagen. Que tengo aquí. Este. Este. Image source. Todo esto lo elimino. Pero se puede eliminar. Con cuidadito. No robes los corchetitos. Ni las comillas. Pes las comillitas. Estas. No las elimines. Control V. Ahí estamos. Este lo voy a guardar. Aquí. Y lo voy a ejecutar. En. Firefox. Mira. Es súper chulo. Y no tengo que hacer nada más. En lugar de poner. Chicas listas. Y como es la de Vulcano. Le voy a poner. Prueba tu suerte. Y aquí le voy a poner. Aquí. Hoy. Hoy es tu día de suerte. Y vamos a poner aquí. Dale a la. La. Ruleta. Y. Aquí le voy a poner. Mira tu premio. Vale. Lo voy a guardar. Lo voy a volver a ejecutar. En Firefox. Mira. Prueba tu suerte. Hoy es tu día de suerte. Dale la ruleta. Mira tu premio. Súper fácil. Súper sencillo. Es. Básica. Y la puedes hacer. Tanto como tú quieras. Esta. De 250 por 250. Tú puedes hacerla más grande. Puedes ponerla de 300 por 300. Como la he puesto aquí. Ves. 300 por 300. Y es igual de. Efectiva. Y además aquí. Esta. Específicamente. Tiene. Una fecha. Que es una línea de código más. Que no le he puesto a la. Súper básica. Pero esta. Ya la tiene. También la puedes hacer. Y de esta manera. Tú puedes tener. Todas las landing page. Que tú quieras. Para todos los nichos. Que tú quieras. Con un simple código. Básico. Súper sencillito. Y aquí ya pones. Tu. Enlace. Por ejemplo. Me voy a. I monetize. Le doy clic. Aquí está mi smart link. Le doy copy. Me voy al código. Y aquí. En nuestro código. Vamos a poner. El enlace. Ya lo he copiado. Me voy al código. Donde dice. Después del botón. Deep class. Button board. On click. Go. Mira tu premio. Que es el. El botón. Justo debajo. Viene la función. Y la función. Aquí vamos a poner. Nuestro enlace. Yo ya lo he puesto. Ahí está. Prueba tu suerte. Cuando yo le doy clic. Aquí. Automáticamente. Va a ir a. Al sitio. Le voy a dar clic. ¿Ves? Ya se pasa por acá. Soy hombre. Soy mujer. Bla bla bla. Como es un smart link. Pues me pone directamente. Este tipo de páginas. La voy a cerrar. Porque si no. YouTube se va a poner intenso. Y me va a cerrar la página. Pero es muy sencillito. Como has visto. Simplemente. Se trata de cambiar. Unas pocas palabras. Y poner tu enlace de afiliado. Aquí. En este caso. Justo después de. Deep glass. Button ball. On click. Script. Y justo debajo del script. El primer enlace. Este. Es tu enlace de afiliado. Lo voy a poner. Control Z. ¿Ves? You're taking link. Click. Aquí. Aquí es donde lo vas a poner. Y eso es todo. Lo guardas. Ahora si lo vuelvo a ejecutar. Room. Firefox. Aquí. ¿Ves? No pasa nada. Porque ya lo he quitado. No hay nada que hacer. Pero. En esta página. Bueno. Aquí ya lo he puesto que sí. Porque ya no encuentro nada. Y es muy sencillo. Como podrás ver. Luego tú. Lo único que quieres que hacer. Es subirla a tu servidor. Mientras más rápido. Mejor. Estas paginitas. No pesan nada. Nada. Y vuelan. Vuelan en cualquier tipo de servidor. En un share. En un VPS. En lo que quieras. Vuelan. Yo uso Vulter. Y uso Vanna Hosting. Y me van. Vamos. Vuelan. Y puedes enviarles tráfico. Y empezar a generar ingresos. Bueno. Marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Atento. Atento. Si te interesa. El código. Para esta página. Aquí abajo. Te voy a dejar un enlace. Para que tú. Puedas conseguirlo. Abajo el enlace. En la descripción. Por si te interesa. Puedes tener. Este pequeño código. Para que tú. Puedas hacer rápidamente. Una landing page. Básica. Para tus ofertas. De Smart Link. O de CPA. De cualquier tipo. Bueno. Marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Este vídeo. De cómo hacer una landing page. Básica. Para Smart Links. O en general. Para cualquier tipo. De oferta de CPA. Te recuerdo una vez más. Que abajo te dejo. En la descripción. El enlace. Para que puedas conseguir. Este pequeño código. Y ya después. Lo subas a tus servidores. Te agradezco muchísimo. El tiempo que tomaste. Para ver este vídeo. Te invito a que lo pongas. En práctica. Nuevamente. A que te suscribas. A mi canal. A que le des click. Al botón de like. Si te ha gustado este vídeo. Y te recuerdo. Marketer. Que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.